Hay mucha presión sobre las niñas hoy día, yo las escucho y yo digo, uy no, Dios, pobrecitas Todo lo que les dicen, todo, primero atentan contra su identidad, después contra su virginidad No te preocupes, Dios tiene a alguien demasiado especial para ti Que te va a amar tanto, que va a esperar el momento y la bendición de Dios, de tus pastores y de tus padres Como dice mi esposo, si no me va a comprar el aguacate no me lo pellizque Así dice mi esposo No señora, ustedes no están en exhibición, ustedes son una joya preciosa rara de encontrar Ustedes no son una baratija que se encuentra en cualquier lugar A ustedes las tienen que descubrir, que conquistar Hay que ponérsela difícil un poquito